Hoy 14 de abril del 2018, increíble, una tremenda tormenta que nos vino desde noche, un viento tremendo con mucha lluvia y hoy amaneció así, amaneció con una nevada espantosa tremenda, una gran cantidad de nieve que está cayendo aquí en Ayua. La verdad que es increíble que en esta fecha, a estas alturas del año, tengamos estas tremendas tormentas y miren cómo está, una cantidad de nieve que está cayendo, ya los pobres pájaros no saben qué hacer ni las plantas, ya sus ciclos de vida están muy alterados a causa de este clima. Y podemos mirar la gran cantidad de nieve que ha caído, aquí estoy frente a mi casa y la verdad que, cómo está cayendo nieve, acabamos de pasar una gran tormenta hace unos días atrás y de nuevo ya está otra vez la nieve aquí. Bueno, para los que no han tenido el privilegio de vivir en una región donde caiga nieve, pues aquí les presentamos, les presentamos la nieve para que la disfruten, ojalá que, ojalá que la disfruten porque el frío está muy sabroso acá afuera. Bueno, bendiciones, un abrazo, Dios les bendiga y desde Ayua les bendecimos y les saludamos en el nombre de Jesús.